chicha, 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 oí que paso que se costo? si que probaba una rama pira, no se me lo dejo no importa sigue dejando un pila siéntate bien, siéntate bien siéntate bien, siéntate bien siéntate bien y estira las piernas siéntate mas no muevas las piernas estira las piernas, estira las rodillas y bajas, siéntate si mueve las piernas Ahora se mueve las rodillas. Ya, muy bien, ahora baja. Ahora baja, nunca puse las piernas. ¡Baja! ¡Siéntate bien! Siéntate bien, no bajes las piernas. No bajes tú. ¡El fotito es pisar! ¡Siéntate! Baja sentada, Pilar. Lo estás haciendo el mismo Pilar. Tira Pilar, sentadito Pilar, sentadito Senta Pilar, sentada Sentada Pilar Senta Pilar Senta Pilar, muy bien, sigue sentada Chico yo ¿Qué pasó? Arrepentimiento, tiene un minuto La foto ahí pone mortalidad, mira Pilar, tienes conciencia de la persona que entra en el que estás, ¿no? Esa persona ideal, mira Siéntate, quédate ahí, no muevas los pies Siéntate más Los pies, te quedan arriba, no muevas los pies Sigue bajando, sigue bajando Sigue bajando, ahí no más Muy bien Pilar, muy bien